¿Qué te vas a tratar? Nos contamos. Y la fecha de ayer. La fecha del debut. Como para tratar melano. Este es muy particular. Por un amigo turco. Que en el mundial lo conocí. Y siempre me dijo. Yo me decía This is life. Y yo siempre esa frase la tuve en mente. Y vamos a tirar un poquito los colores de la bandera. Con el sol de la bandera uruguaya. Y demás. Ya esta todo estructurado. Así que vamos a arrancarlo. Después tengo que no se bien. Un mamá, un papá. Y un José. ¿Qué se me dice? Y el nombre de mi hermana. Que esta en el cielo. Gracias a Dios tengo gente que me ayuda. Que me da confianza. Que me aconseja. Y gracias a Dios. Se me está apoyando en todo momento. Y me está aconsejando. Que para mí eso es importante. Ayer dijiste. Que en primer momento. Te clava la mirada. Y vos no se la apartás. No, sin duda. No podía. Como que se dice achicarme. Tenía que. Hacerme el pesado. Capaz que en la cancha. Yo me transformo un poco. Porque no soy nada que ver a lo que soy en persona. Pero está. Soy normal. Soy muy tranquilo. En la cancha a veces me transformo un poco. Y soy medio calentón. Para distraerlo le decía. Cosas como por ejemplo. En una venía la pelota. Atacando a ellos medio de contra. Y le digo. ¿Tenés auto en Madrid? Como diciendo. ¿Viste muchachos que me hablan? Y bueno. Son cosas que capaz que uno dice. Son tonterías o demás. Pero eso hace desconcentrar mucho al rival. Porque lo hace pensar en otra cosa. Como diciendo. No sé. ¿Me entendés? Son otras cosas que. Capaz en su momento las piensa. Y lo distrae la jugada. Ayer antes del par no viene. No. Sin duda. Fue algo único. Date cuenta que es la segunda vez que jugaba en el estadio. Para mí fue algo increíble. Ver toda esa gente. Cómo estaba alentando. Y gritando. Y demás. Cuando ganabas una dividida y demás. Para mí eso fue increíble. Muy agradecido a toda la gente que me apoyó. En cada dividida que iba. Y que estaban siempre gritándome. Agradecido totalmente. Y bueno. Lo disfruté un montón.